Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaikolive estamos luchando una batalla increíble para continuar nuestro último episodio y intentar ganar esta batalla. Que ataca acá por favor. Perfecto. Ahora nosotros tenemos que tirarnos un puto pedo. Un puto pedo atacante. Entonces hay dos muertos y me voy directamente contra él. Bien, muerto y se acabó la partida, ahora sí que le gané. No hay forma de que el tipo rudo me gane. Si no tienes Welfo no tiene nadie, así que ahora mismo, no tienes Welfo cuidante. Entonces no se puede hacer un ataque directo. Así que voy a tener que tirar una pelota yo creo. ¡Con pedo! Viene ahí. No puedo atacarlo así. Le va a tirar un martillazo. ¡500! Entonces ahí está. Ya estamos listos con eso. Me dice que agarra la catapulta. Ok. Usa tu magia y mi magia no. Mi magia es así. No. Mi magia es... Me equivoqué. Así. Entonces creo que me tengo que poner... No, me tengo que poner así. Y hasta ahora sí. Tengo una mejora ahí guardada aquí. No la he utilizado mucho la verdad. No ha sido interesante. Esto se termina aquí, nuevo niño. ¡Vamos a ver si te manejas a ambos de nosotros! ¡Sparky! ¡Sparky! No puedo creer esto, man. Entonces mover contra él tiene 3. ¡Milded! Es verdad que está con esto acá. No puedo atacarlo así. Bueno, no importa. Voy a usar mi EPP mayor. Y más fuerte. Oh, oh, oh. Así que vamos a ver qué... Es lo que pasa. ¡Vamooooooos! Se las meten hasta el fondo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? Doble ataque. Doblemente genial. Pero yo también tengo mi as bajo la manga, hijo de tu padre Y aún tengo un gas pedorro Oh, le quité mil Aumento de ataque Aumento de ataque Realmente el tipo es fuertísimo Necesito Una grande de salud Esto sí me va a costar No va a ser tan fácil Bien, 400 Y ahora esto 300, bien Vomito Genial Entonces eso no es tan malo Le voy a dar una poción pequeña de vida a mi querido brother Y salvarlo de que se joda la vida ¿Quién entonces? Viene ahí Entonces Espero ganarle Ahora sí creo que al otro tipo le ganó tranquilamente Lo bloqueé Lo que más pude bloquearlo Una poción de salud grande para esto chicos Y ahora finito No le pegué No le pegué tanto Vom Vom Vien Hemos ganado Nivel 10 Estamos en nivel 10 Entonces Vamos a revisar eso inmediatamente Porque esa espada debe ser Grandiosa No, esa espada es grandiosa Yo creo que sí Esa espada es Absolutamente grandiosa Nivel 8 chicos Realmente grandiosa En serio Realmente grandiosa Entonces veamos Donde nos dirigimos Vamos a pelear Por nuestro amigo chicos Si no imposible No Necesito matar al druid Es una cosa que aprendí Hace Oh Que estúpido soy Un estúpido Nota que bien No tenía No tenía Manada Oh No tenía Manada Y el ataque fue estúpido Entonces el druid Realmente regenera muchísimo Me va a tomar Una poción de manada Poción de manada Con esto ya es suficiente O sea Debería poder Lo hice mal Lo hice mal Mal Entonces Voy a usar mi peta Ahora mismo No influye en nada Así que vas a atacar Con el monstruo Y en fin No puede ser Vamos a ver Que es lo que pasa ¿Por qué me borra? No entiendo No me debería borrar De la pantalla Entonces Me debería dejar De la pantalla Y me está borrando De la pantalla No siempre Pero me está borrando A veces Entonces ahora sí Bola ese fuego Así que ahora sí Vamos a hacer mierda Este tipo Si no me debería borrar Lo va a gelear Si es un hijo de perro Si bloqueé Bloqueé un par de ataques Le va a pasar Una moción grande Salud No a mí Ojo A él Y yo debería tirarle Un ataque normal Soy un maldito estúpido Entonces Es un pequeño Podría gelearlo Con mi mago También Yo lo sé Pero Prefiero no hacerlo No sé por qué La verdad Pero me he acostumbrado A utilizar Las pociones Necesito Gelearlo Necesito Gelearlo Si o si Entonces Por fin Ya lo he matado Ahora sí Se acaba El juego Y ahora Vamos a Hacer los trizas Entonces Voy a ir con el Excalibur A pegarle Quemado Y con toda mierda Encima Entonces Ahora sí Lo voy a usar Este Geleado Antelísimo Vamos Bien Se le pegué 200 Debería vomitar Así que Cuando vomite Muere Entonces Celeste ahí En el suelo No Una estocada Una estocada Estoy nuevamente Con lo mismo Entonces Bueno Veamos Acción No sé No sé Por qué Está pasando La verdad Es rarísimo No es normal Pero No sé Vamos a ver Qué pasa Entonces Hemos ganado Y Lo que queremos Es Capucha Necromancer Hay que curarlo Creo No No Un Puchamón 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 Y no me veo Ni me veo Estoy ahí Que no me veo Entonces Ahí parece que Sí No sé La verdad Que últimamente Me está pasando Esto En este Por lo menos En este Episodio Lo he intentado Arreglar Como Tres Cuatro Vezes Y Lo he arreglado Un rato Y Vuelve a suceder No Pregunten Por qué Así Que Vamos A ver Qué pasa E Intentemos Que No vuelva A pasar Vamos a entrar En batalla Vamos a entrar En batalla Y esto Debería ser Debería ser fácil Son dos Normales Y nuevamente Me estoy desapareciendo Del mapa Hola Me desaparezco Me desaparezco Entonces Ahí ya Volví a la normalidad Doble disparo Entonces Ese fue un Doble disparo Genial Pero no creo Que sea muy difícil Sin poner Me dejó Me dejó Con Blot 1 Pero eso Ya no es Tan fuerte En estos niveles Ya son Creo que Vale Madre Ese tipo De cosas Entonces Está con La estocada Así que Voy a tirar El poder Maestro El poder Villano Maestro 1 No Maestro Y el 100 Y me dio Escudo No No importa Escudo Escudo De algo Me servirá No 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 El CES Se fue Uh Bloqueé Bastantes Pero Ahora Ya no Puede Defenderse Así que Vamos A atacarlo Miserablemente Con 400 Y Murió Con Este Ataque Definitivamente Adiós Mundo Cruel Entonces Ya está Hemos Agarrado Más Amigos De lo Que pensábamos Agarrar La verdad Y ya Estamos Casi Con El Tiempo Chicos Así Que Me voy Despidiendo Ya Prácticamente Estamos Ya A unos Minutos Terminar A unos Minutos De Terminar Este Episodio Ni Si Quera Unos Paras De Segundos Que Ya Estamos Terminando Así Que Nada Chicos Eso Va Ser Cuídense Los Veo En Un Próximo Episodio Ya Saben Denme Like Suscribanse Al Canal De todas Maneras Comenten Bajo Mi Video No Se Antimidios Y Los Veo En Un Próximo Episodio De South La Magica De